En la tierra de huanches se encuentra uno de los ejemplares de dragos más famosos y longevos del archipiélago, el drago milenario. Con más de 800 años de antigüedad se ha convertido en un símbolo del municipio de Icó de los Vinos y de toda la isla de Tenerife. Hoy vamos a hablar del drago milenario o el drago de Icó, un símbolo vegetal de la isla que junto al museo etnográfico sobre la historia de los huanches, el conocido museo huanche, la cueva del viento, uno de los tubos volcánicos más grandes del mundo, unos 18 kilómetros de longitud o la casa del plátano, se ha convertido en el lugar de visita obligatoria para locales y visitantes. Así que preparen las rocas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Al norte de la isla de Tenerife se encuentra el drago dícó de los vinos, también conocido como el drago milenario. Es el drago canario más famoso y más antiguo del archipiélago. El drago dícó es el más conocido por su longevidad y por su tamaño, mide 16 metros de altura. Las últimas investigaciones aseguran que se plantó hace más de 800 años. Cabe destacar que en el año 1917 fue declarado monumento nacional, garantizando así su conservación. Para los canarios el drago es más que un árbol, es un símbolo vegetal de la isla de Tenerife, un símbolo de nuestra comunidad, de nuestro pasado, de nuestro legado. El drago dícó de los vinos se hizo tan famoso que incluso su imagen estuvo impresa en los antiguos billetes de mil pesetas. Como curiosidad, el drago dícó está hueco. Se tuvo que incorporar un sistema de ventilación para evitar que los hongos crecieran, terminara pudriéndose el tronco y desapareciendo por completo. En la isla vecina Gran Canaria también encontramos otro de los dragos más antiguos de Canarias. Es el drago canario de Galdas. Se plantó hace más de 300 años en el actual patio de las casas consistoriales. Además podemos encontrar otros ejemplares como el drago de Pino Santo o el drago de las Meleguinas, ambos localizados en el municipio de Santa Brígida. Aprende con los podcasts de Wanchpedia. Aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, Evox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Otros ejemplares de drago de renombre los podemos encontrar en la laguna en el esconvento de Santo Domingo, el drago de Siete Fuentes en los realejos y el que está situado en el municipio de Tacoronte. Históricamente en el municipio de La Orotava en el pasado existía un drago. Desafortunadamente en el año 1867 fue abatido por una fuerte tormenta. Sólo se conserva una fotografía de dicho ejemplar. En La Palma encontramos los dragos gemelos de Breña Alta. Casualmente en esta isla y en la zona del municipio de Garafía encontramos la mayor concentración de dragos del archipiélago. Cabe destacar que existe una gran cantidad de dragos en los macizos de Anaga, en Teno y en el municipio de Adeje de la isla de Tenerife. En el sur de Gran Canaria se ha descubierto una nueva especie de drago, con aspectos diferentes al drago canario común. El drago de Gran Canaria fue descrito como una especie endémica de esa isla en noviembre de 1999. Está situado en los riscos de las laderas del sureste de la isla, en la zona conocida como risco del drago. No llega a crecer tanto como el drago común, pero su aspecto es más robusto. Únete a nuestra comunidad, conviértete en miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wenchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. Un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales, proyectos como Wenchipedia siguen vivos. A cambio, accedes a contenido exclusivo, eliges de qué hablar en los podcasts semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wenchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a las mecenas que como tú, hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos. Para los aborígenes canarios, el drago era mágico. A su sabia se le atribuía propiedades medicinales e incluso se utilizaba como pintura por su color rojizo en contacto con el aire. En aquellos tiempos se conocía como la sangre del drago. Alrededor del drago existen muchas leyendas. Una de las más hermosas es aquella que cuenta que bajo este se celebró la última reunión de los cuatro últimos mensajes guanches que acordaron formar parte de los bandos de pase. Pelicar, el mensei de Ico, Rommel, el mensei de Daute, Pelicor, el mensei de Adeje y Adjona, el mensei de Abona. ¿Has visitado el drago Ico? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Déjanos tu comentario. Nos queremos enterar. Ya sabes, todos los miércoles un nuevo podcast. Todos los miércoles nuevos contenidos en los podcast de Wanchipedia. Besitos mis niños. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!